Hola amigos y amigas, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca. En esta nueva ocasión os voy a hablar de la novela Flores en la Tormenta. Es una novela romántica, escrita por la autora Laura Quinsale y publicada oficialmente por primera vez en el año 1992. Género romántica e histórica. Género romántica. Cuenta con un total de 543 páginas. Ahora os explico un poco la simnosis. Él era uno de los hombres más brillantes y seductores de la alta sociedad inglesa hasta que la tragedia le condenó a un mundo de silencio y locura. Ella, un alma sencilla y generosa que creía en el poder de la redención. Bueno, amigas y amigos, esta es una de las novelas de amor más hermosas y originales que se hayan escrito. Desde que fue publicada en Estados Unidos, Flores en la Tormenta se ha convertido en una de las historias románticas más elogiadas por crítica y público. Es uno de esos libros que, por la intensidad y la belleza con que logra transmitir los sentimientos, despierta la admiración de las mejores autoras de este género. Es una de esas novelas que las lectoras no se cansan de recomendar y que año tras año votan entre sus preferidas. Porque para ellas, Flores en la Tormenta es realmente un título indispensable y una joya dentro del género, convirtiéndose en todo un bestseller. Bueno, amigas y amigos, ahora os voy a hablar un poco del autor. Laura Quinsale nació en el año 1950 en Mississippi, muy cerca del Luisiano, en Estados Unidos. De padre francés, vivió en una granja de alpaca. Es una geóloga graduada de la Universidad de Texas, en Austin. Abandonó su profesión en la industria del petróleo para dedicarse a la escritura. En el año 1985 apareció su primera obra que fue galardonada por el New York Times en la categoría de escritores norteamericanos a la novela romántica histórica con el corazón escondido. Bueno, amigos y amigas, una excepcional novela romántica. Flores en la tormenta os la recomiendo muy encarecidamente, sobre todo a vosotras, las suscriptoras, que sé que os gustan las novelas románticas. No dejéis pasar esta gran oportunidad y correr a la biblioteca o a la librería o a la librería para adquirir esta obra. Porque es una novela, una historia de amor excepcional. Os la recomiendo encarecidamente. Flores en la tormenta de la autora Laura Quinsale. Bueno, amigas y amigos, si os gusta este vídeo, me dais el like, el dedo hacia arriba. Asimismo, espero lo compartáis con vuestros contactos. Espero suscripciones a mi canal, La Comarca. Os mando a todas y a todos un saludo. Hasta muy pronto.